En un aplauso que se escuche a ver Esa noche para la señora Ana, contra su hija, ayer González, a ver Voy a arrabillarme en el carácter de los demás hijos del Divino Juego Voy a suplicarle por tu inocencia, que se acuerde a ser de sus rodillas Y cuando él decir a quien debo contarte Tengo fe en que sea el humano Quince años son muchos si pienso en oveja Cien más son poquitos si pienso en vivir Para darte a regla, para proteger Y colgarme un premio Y colgarme el premio de tu sombra Tal como siempre escogí Raticaron campanas al disco Cerebran toda ilusión Quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay mejor Vamos por ti, están tocando Este vas del amor Hoy nomás que se suele a los puertos a todos los paraíos González Hoy en ese día se llegaron sus dieciséis años Y está su mamá La señora Ana González Y está su mamá nos